Gracias por ver el video. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a lo que viene siendo un nuevo programa de Solo Negocios. Lo que viene siendo los jueves. Espacio para Utec Board Express. Agradecemos el espacio a Alejandro Saldobar, titular de Solo Negocios Radio. Así como a Arturo Galarza en los controles. Para todas las personas que quieran mandar algún mensaje, pueden hacerlo por WhatsApp. A lo que viene siendo el celular, 656-281-2765. Y al igual en cabinas, 656-613-1113. El día de hoy me es grato, como todos los jueves, presentarles a una asociación acompañada de el personal. Que el día de hoy está Belarmino de Sumando Esfuerzos de Ciudad Juárez. Pues buenas tardes, Belarmino. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por lo que viene siendo atender este llamado para poder informar y comunicar a la comunidad de lo que hacen las asociaciones civiles en Ciudad Juárez. Sí, fíjate que pareciera que no hay tantos, ¿verdad? O que no se viene a presentar esto de las organizaciones en Ciudad Juárez, pero a lo mejor por la falta de información. Pero hay muchas organizaciones aquí en Ciudad Juárez que trabajamos muchas áreas de aquí de la ciudad y que estamos ahí al pie del cañón, ahí trabajando con la comunidad. Sí, claro. Y al igual informarle a la comunidad, a los radioescuchas, que esta asociación civil ya tiene bastante tiempo en sí y con orgullo de un servidor lo dice. Lo dice y estuvo realizando su servicio social, parte de prácticas ahí en su mando, esfuerzos de Ciudad Juárez. Sí. Una institución, una asociación que ya tiene su tiempecito. Así que vamos a comenzar en este episodio de Juárez, de lo que viene siendo solo negocios, con la asociación Sumando Esfuerzos, conociendo un poco de su historia. No sé si nos puedas comentar un poquito cómo surge esta asociación. Sí. Mira, surge en el año 2009 a raíz de la necesidad que se venía presentando con esto, con esta situación que se presentó en la, en el 2008 con lo de la violencia, con esta etapa de, en la que reció. Y, y nació con esta intención de, de brindar a la comunidad herramientas en las cuales, en las cuales se pudieran mitigar este, estos hechos de violencia. La idea la tuvo el doctor Fernando, tú te callo. La tuvo ahí el doctor Fernando junto con, con Lili Flores, en la cual, pues, decidieron abrir la organización Sumando Esfuerzos acá por el área de Kilómetro 20, allá atrásito de la glorieta. Y desde el 2009 ya estamos trabajando. Sí, como, como dice Belarmino, son estos dos personajes, estos dos autores, que aportan un granito de arena a, a lo que viene siendo un, un área, un sector, en sus tiempos, un poco olvidado, y con, y con, bastantes necesidades en Ciudad de Juárez, cada, cada, cada calle, cada colonia, cada sector, cada ubicación, tiene sus, 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 sus necesidades. Sí. Pero esa área, específicamente el Kilómetro 20, pues sí, en esos, en esos tiempos no era tan, tan vista por las asociaciones, así que Sumando Esfuerzos, toma lo que viene siendo un gran reto, ¿no? Porque no es nada más la glorieta. No, no es nada más la glorieta. Porque muchas veces uno piensa que, ah, el Kilómetro 20 solamente es eso, y ahí es el final de Juárez, ¿no? Pero en realidad todavía la población se extiende mucho más adentro, que es el área de los kilómetros, desde el Kilómetro 20 hasta el Kilómetro 30, y todavía poquito más para allá, que es las áreas en las que nosotros ahí tenemos incidencia, que, que son las que principalmente nosotros trabajamos. Pero igual al ver la necesidad, como en todo Juárez, ¿verdad? Que, que hay en cada colonia, pues decidimos todavía ampliar más allá nuestro universo de trabajo, y ahorita actualmente estamos trabajando todo lo que es el área sur de Ciudad Juárez, desde los kilómetros hasta los parajes, y casi llegando allá, allá por Ceú. Sí, básicamente tienen un espacio o un terreno, una población muy amplia, y su enfoque en sí para los radioscuchas, la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que no ubique lo que es sumando esfuerzos, o en sí cuál es su objetivo, su función. ¿Tú nos podrías indicar, del término actual, cuál es su meta o su objetivo de vida de esta asociación? Sí, sabes que, bueno, la visión que nosotros tenemos como organización es ser una organización de, de proyección social, referente para la atención de comunidades en estudio, en estado de vulnerabilidad, perdón. Y nuestra misión es mejorar la formación biopsicosocial para alcanzar el desarrollo y la armonía social de las comunidades aquí en Ciudad Juárez. Esas son nuestras principales guías. Igual, pues como te dije, buscamos tanto el desarrollo biopsicosocial por medio de la educación, porque esa es una de las herramientas que nosotros hemos encontrado en la comunidad, en las cuales ayuda mucho a la gente, sabes, porque a veces parecería que la educación solamente se queda ahí en lo escolarizado, pero la educación amplia muchas áreas, tanto lo social, lo educativo, lo psicológico, el desarrollo de la persona en sí, y es a donde nosotros apostamos al desarrollo integral de la persona, tanto de los niños como de los adultos, es a lo que nosotros ahí apostamos. Igual también en cuestión de, de lo familiar, ¿no? Sí. Una, una actividad compleja, pero a la vez es un, un método que radica nuclearmente todo, ¿no? Porque tú estás diciendo los infantes y los adultos. Sí, igual a la familia, pues entendemos que, pues la familia es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Las familias son ese núcleo, y, y es pues donde nosotros tratamos también de, de intervenir, no solamente dejarlo, como tú dices, en atención a los niños, sino, o sea, involucrar a toda la familia, porque, pues de eso depende el ir mejorando como, como personas, el ir trabajando esas áreas de necesidad que tiene la familia, que al momento de ser ya trabajadas, pues puedan aspirar a algo mejor, ¿no? A un mejor desarrollo. Excelente. Y entonces ya teniendo un poco el contexto de qué suman los esfuerzos, a qué se enfoca, platicanos cuáles fueron sus primeros proyectos, cómo se dio a conocer sumando esfuerzos en lo que viene siendo en dos mil, ¿qué sería? Nueve, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, algún proyecto con el cual fue el, mira, ahí está sumando esfuerzos. Pues fíjate que un, que un proyecto que nosotros tenemos ahí, que es como, como uno de los principales que, con los que iniciamos, fue el que se conoce, el proyecto que se conoce como Pandillas, que fue con el que, el proyecto fuerte con el que nosotros empezamos de ahí, de lleno, y el cual consistía, pues, en irnos a meter allá a las comunidades, allá, a las comunidades, a los parques que nosotros detectábamos en base a, a diagnósticos, que empezamos a trabajar, como, como áreas vulnerables, o como áreas de, de oportunidad dentro de la ciudad. Y, y nos metimos ahí a los parques, ahí a empezar a hacer actividades con los niños, con los jóvenes, con las familias también, buscar este, buscamos esta formación integral con ellos, buscamos ahí aterrizarles, y aterrizarles temas, talleres, y fue un, pues, fue un largo trabajo, fue un, también un, trabajo un poquito pesado, porque muchas veces la comunidad no, no, no se presta. Pero, ahí, gracias a, al equipo que tenemos ahí en Sumando Esfuerzos, y con el apoyo de, de Lili, y del doctor Fernando, pues, ahí se fue trabajando la, la comunidad. Siendo que, ya hasta ahorita, ya tenemos ahí, personas que son líderes comunitarios, en las colonias en las que trabajamos, y en los cuales ahí tenemos contacto con ellos, y, y nos van ahí diciendo cómo va la comunidad, qué es lo que está pasando, y, y es esto de mantenernos cercanos a la colonia y a las necesidades de la, de las personas, principalmente. Ok, entonces, básicamente van a la, a lo que viene siendo un sector, una colonia, y hacen estas actividades, eh, donde inculcan valores, deportes, por lo menos, que funcionan. Sí, valores, deportes, este, talleres formativos, por ejemplo, ahí también trabajamos uno que, que es de carrocería, para, para fomentarles ahí un, un área en la que ellos puedan adquirir un, un, un recurso económico, ¿no? Enseñarles ahí, este, habilidades para la vida también. Ahí tenemos, bueno, en las colonias trabajamos muchas áreas, porque pareciera que, que nomás nos enfocamos, o que nomás las necesidades de la, de la comunidad se enfocan, no sé, en, puede ser, ¿no? En pavimentar, ¿no? Pero, pero muchas veces se extienden mucho más allá las necesidades. Claro, claro. Y al igual, eh, como, como dice Belarmino, o sea, no es nada más allí en la Glorieta, sino van a otros lados, y tratan de darle seguimiento a estos grupos que en su, en su primer proyecto fue enfocado a la, a las pandillas, y darle un seguimiento de que el líder, se, se quede ahí en claro, que, que el líder sea una persona de la comunidad, en pro y en futuro de la misma, desde, desde la misma comunidad, para que siga creciendo, y no sea un proyecto que, ah, nada más pasó un par de meses, o un año, y ya, se quedó allí, ¿no? Sí, porque es algo, algo muy común que, que pasa con las comunidades, que, que pasa mucho esto de los proyectos, por así decirlo, fugaz, ¿no? Que llegan solamente por temporadas, y que desaparecen, pero que, y que la comunidad se queda con ese resentimiento, ¿no? O con esa, o con ese dolor de que, ay, me abandonaron, o ya no vinieron aquí, y, y es lo que buscamos nosotros, o sea, que haya una continuidad con las colonias, y con las familias. Muy bien, si me permites, vamos a un pequeño corte, y al igual, eh, seguimos, en lo que es Radio, eh, Radio Mexicana, eh, 1300 AM, en el espacio de Solo Negocios, eh, y seguimos, con, eh, nuestros compañeros, así como en las redes sociales, en el Facebook, para las personas que nos, que nos van viendo en sus plataformas, eh, si gustan mandar algún, algún mensaje por las redes sociales, ahí en el Facebook, o hablaré en, en cabina, así como al, al WhatsApp, que les vamos a proporcionar, para que se comuniquen, ya sea el seis, cinco, seis, dos, ochenta y uno, veintisiete, seis, cinco, o a cabinas, con nuestro compañero, Arturo Galarza, en los controles, con el seis, cinco, seis, seis, trece, once, trece. Para las personas que, eh, se están conectando en la red social Facebook, que nos hacen, eh, favor de seguirnos, estamos con Belarmino, de Sumando Esfuerzos, nos estaba platicando un poquito su historia, sobre cómo la asociación civil se dio a conocer, por el programa Pandillas, nos estabas comentando, ahorita estamos en comerciales, en la radio, pero seguimos, en, eh, la red social Facebook, nos comentabas un poquito de cómo era esta, esta, esta estructura, nos dices que, hay un líder en la comunidad, ¿no? Sí, sí, la, la principal idea de, de Pandillas es ir creando estos líderes comunitarios, dentro de, de los sectores en los que trabajamos, y que estos líderes comunitarios sean de influencia para, para los demás, pero no solamente el juntar a la gente, ¿no?, sino buscar esas necesidades, y en las, en las cuales la misma gente pueda empoderarse de su, de su espacio, y pueda sentir lo propio para que puedan ir trabajando estas necesidades. Prácticamente nosotros, nos, nos convertimos en esos iniciadores de, de los cambios, y ya, ya la comunidad en base a, a talleres, en base al seguimiento que tenemos con ellos, pues ya poquito a poco va, va realizando estos, estos cambios, y satisfaciendo estas necesidades de la, de la comunidad. Muy bien, y en sí, eh, como todo proyecto, ¿no?, al principio es difícil, complicado, es frustrante, pero, ¿cómo es la, la respuesta de la comunidad una vez que son aceptados? Y la arruina. Fíjate que ya cuando, como tú dices, al principio es bien, es muy difícil, porque ya la gente, pues ya, digo, ya está cansada muchas veces de que vienen proyectos, se van proyectos, vienen personas que prometen, y luego se van, y cuando uno llega a plantearles la idea del, de los proyectos, este, se muestran un poco indiferentes, vaya, y, y es este proceso de irnos ganando la confianza de las personas, de ir invitando a la comunidad a que se apropie de sus espacios públicos, pero ya cuando sucede, ya cuando sucede esta, esta dinámica de que ya tienen la confianza, y de que ya, ya están ahí trabajando. Acabamos de regresar al aire en Solo Negocios, espacio de Jutec Border, el espacio de Radio Mexicana 1300 AM, muchas gracias para los que nos sintonizan, que nos están sintonizando apenas, estamos con el Armino, de lo que viene siendo la Asociación Civil Sumando Esfuerzos, por Juárez, lo estamos entrevistando el día de hoy, con grata emoción, y al igual, para los que tengan interés de cómo poder ayudar a esta asociación, cómo formar ya sea redes, o simplemente cómo donar, ya sea en especie, en lo inmunitario, o simplemente su, su, su tiempo para practicar sesiones sociales, pues pueden comunicarse a cabinas con Arturo Galarza, el número 656-613-1113, o mandar un WhatsApp al número 656-281-2765, igual, agradecerles a todas aquellas personas que nos están escuchando en la radio. Nos comentabas, Belarmino, sobre la estructura de los grupos, de cómo es la importancia del trabajo que realizan ustedes, en formar líderes y darles el seguimiento para que esos mismos líderes reproduzcan este, este método, ¿no?, que es muy difícil, al principio, como decías, de incorporarlo a la comunidad, pero una vez que se incorpora, ¿cómo son resultados, Belarmino? Como decías. Sí, ya cuando, ya la comunidad ya, ya nos aceptó, pues la comunidad ya se muestra muy, ya se muestra participativa, principalmente los jóvenes, que siempre son los que ahí, andan ahí al quite con, junto con nosotros, empiezan allá a movilizarse, a movilizar a sus padres, para, a otros jóvenes, para ir trabajando por la, por la comunidad, porque existe la necesidad de, de la comunidad de formar esa, esa empatía como, como personas, pero pocas veces se logra, porque, por muchos factores, tanto por la, por la inseguridad, tanto por la desconfianza que se tiene a, a las, a las instancias, a las organizaciones, muchas de las veces, pero ya cuando se logra, se hacen, pues se hacen cambios significativos dentro de las comunidades, y que esos cambios significativos sirven como, como evidencia para ellos mismos de, de que pudieron lograr algo, ¿sabes? Claro, claro. Y, muy bien, nos, nos, ya nos explicaste, sin decir, lo que es la, la, el objetivo de la, de la asociación, ya nos diste, eh, una explicación de cómo fue el primer proyecto. Sí, sí. De, de Sumando Esfuerzos. Y, ahora, ¿cómo, cómo estuvo trabajando Sumando Esfuerzos, Melarmino, en lo que fue la, parte de, de la pandemia en el 2020, y parte del 2021, cómo Sumando Esfuerzos, siguió, eh, trabajando en Prodel de, de los Juarenses. Pues, como, como tú lo sabes, y como todos sabemos, ¿verdad? Este, las necesidades nunca, no pararon ni por la pandemia. Aún seguían ahí las necesidades en las comunidades. Y, y fue un reto al que, al que nos enfrentamos como muchas personas, ¿verdad? Y, nos tuvimos que, que valer de las herramientas con las que contábamos, en las cuales fueron, pues, las redes sociales, la, las transmisiones por, por, por Zoom, el seguimiento telefónico, o, ya sí, si era muy necesario, nos acercamos, pero, este, con nuestras, pues sí, con, con estas restricciones sanitarias que se tenían. Pero sí, o sea, seguimos trabajando, seguimos ahí nosotros puestos para, para la comunidad. Y, y pareciera que, que el tiempo se detuvo en eso, ¿verdad? En esa, en esa, en esa etapa de, de pandemia del 2020 y 2021. Pero las necesidades, ¿no? Seguían presentándose necesidades dentro de las comunidades, problemáticas que se fueron, inclusive, incrementando. Pero que, ahí nosotros seguimos al pie del cañón. A lo mejor no, no con la, con la cercanía que se venía a tener en, en años anteriores, de que, pues, nos veían ahí en las comunidades, que nos veían ahí en el parque, trabajando con la gente. Pero, tratábamos de una u otra manera, nosotros estar presentes ahí con la gente. Buscando, buscando que no se perdieran esos canales de comunicación. Y dándole seguimiento a todo, a todas las necesidades que ellos, que ellos nos externaban, ¿verdad? Claro que sí. Y al igual, se pudo trabajar un poquito más en conjunto, ¿no? En ese tiempo, con otras asociaciones, otras funciones. No, sino que sirvió como apoyo, ¿no? Sí, y ahí, pues, empezaron a hacer ahí las redes entre organizaciones. Buscar la manera en que, en cómo no perder ese, ese trabajo que ya se había hecho por años. Porque esto nos, como te dije, nos vino a detener de, de tajo todas las actividades. Pero buscábamos ahí entre redes, con otras organizaciones, canalizar gente. Este, este, por ejemplo, tuvimos nosotros, el, nuestro campamento histórico que, que año con año lo hacemos. Pues ahí tuvimos que ver la manera de cómo no, de cómo no dejar de hacer el campamento. Y ahí nos pusimos de acuerdo, hicimos un campamento virtual con las personas. Y, y estuvo muy padre esa, esa dinámica que manejamos ahí, de, de cómo acercarnos con la gente. Ah, mira. Por medio de ese campamento. Hablando de campamentos, eh, eh, ¿qué, qué actividades llevaban o cuáles eran las, se puede decir, sí, las materias, ¿no? O las acciones que, que llevaban. En el campamento virtual. Claro. Este, pues el campamento de, de sumando esfuerzos siempre ha tenido como sus temáticas principales. Que es el arte, es este, experimentos o ciencias más bien. Artes, ciencias, baile, deporte. Y, y bueno, y los paseos que, que siempre hemos tenido. Y decidimos al momento del campamento, pues, ¿cómo podemos hacer esto de, de seguir llevando las actividades para que la gente las haga y tener ese contacto? No, pues vamos a, a hacer nuestras cápsulas, las hacíamos como un tipo programita de, de, de televisión. Ahí con sus cápsulas de cada, de cada espacio de, bueno, cada tema que se abordaba en el campamento. Pues ahí teníamos el área de, el programita, la sección de experimentos, la sección de baile, activación física, el espacio cultural. Ahí el espacio de arte, que o era dibujo, o era cuestión musical. Y ahí lo fuimos adaptando para que la gente no se quedara sin, sin ese, sin ese taller y sin ese campamento. Porque, pues, imagínate los niños en vacaciones, ahí sin tener algo que hacer en la casa, pues, pues ahí se, se aburrían. Y pues ya por medio de este campamento virtual que, que trabajamos, pues ya ahí pudieron hacer. Algo de lo que nosotros les compartíamos. Y igualmente teniendo retroalimentación con, con los jóvenes. De que, ah, me gustó este experimento. Ah, no me salió. O cómo le puedo hacer para tocar esta canción. O cómo le puedo hacer para que me salga este juego bien. Y ahí teníamos esa retroalimentación con ellos. Y que nos permitió todavía tener ese contacto directo con, con la gente. Claro que sí. Del igual de, fíjate, ahorita que estás hablando de las, de las actividades artísticas. Y mando un saludo a Ana Pesada, que nos está escuchando ahí por la radio. Saludos. Una, una compañera muy artística que a veces nosotros no, no, no sabemos en qué podemos apoyar. O sea, cómo podemos apoyar a estas asociaciones. Y simplemente, eh, voluntariados, ¿no? Sí. Practizantes, personas que quieran realizar sus servicios. O sea, ¿cómo, cómo está esta función, Belarmin? O sea, para los radioscuchas, eh, que quieran apoyar, que tienen ahí, uno se da un deseo, ¿no? Un sábado, un sábado libre. Que, que ya sean licenciados en educación, en arte, o simplemente, eh, personas que quieran ayudar. Punto. ¿Cómo creas a función? ¿Cuál es el proceso, Belarmin? Sí, fíjate que todos tenemos algo que, que compartir para la gente. Hasta los que digamos que no, todos tenemos algo que compartir. Es decir, no más es necesario ese, esas ganas de hacerlo. Ya nosotros hemos tenido ahí prestadores de servicio o gente de la comunidad que va ahí y nos apoya, que se suma al voluntariado. Y, pues, prácticamente siente que, que o ya nos conoce o, o que de repente llega, que de hecho ahí tuvimos, tenemos ahí unos voluntarios que, que nos apoya mucho. Tenemos ahí una, una maestra que, que nos apoya ahí en el, en el rezago escolar con lo, con los niños que van ahí a la, a la organización. Y tenemos ahí un, también un, un ingeniero que va, que va y nos apoya también con, con talleres para, para los jóvenes. Y esto solamente es de tener ganas. Digo, van, llegan a la organización, buscan ahí, buscamos la manera en la que podamos empatar sus, sus habilidades con las necesidades que se tienen ahí dentro de la, de la organización. Y, 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 pues, empezar a trabajar por la, por la comunidad de Juárez, que es lo que principalmente queremos todos, ¿no? Busca tener una, una ciudad segura, una ciudad en la cual nos podamos sentir a gusto. Y, y nosotros apostamos por eso, por la prevención y, y por la educación de, de los jóvenes, por medio de, de la misma comunidad, por medio de esto, del voluntariado. Claro, sí. Y es muy importante, eh, recalcar, eh, lo que viene siendo un poco de, de empatía, un poco de, de conocer, eh, en lo que viene siendo la, la universitaria, eh, para que los estudiantes se animen. Sí. Servicio, ¿verdad? Sí, que se animen ahí los estudiantes de, de todas las universidades, inclusive también de las prepas, que tengan ahí unas horas que liberar, pues, acudan ahí con nosotros, ahí en base a, a su experiencia, en dado caso de los de universidad, o en base a sus carreras, pues, ya nos, nos acomodamos en base a los proyectos que nosotros tenemos, y que ambos podamos crecer, ambos podamos crecer en base a su experiencia, en base a sus vivencias, que nosotros podamos retroalimentar muchas de las actividades que, que tenemos, porque, pues, es gente que, que viene con el, con las ganas, con el conocimiento, y con, y con, y con estas redes que, que se vienen a presentar dentro de las universidades, y que sirven de mucho para, para la gente. Igual también los muchachos de, de prepa los invitamos, si tienen ahí servicio, si tienen que cumplir algunas horas de servicio social, ahí acérquense con nosotros, y, pues, para empezar a trabajar juntos, van a ver que se van a llevar una bonita experiencia, como todos los que, que han pasado ahí, pues, prestando su servicio, o su voluntariado, que salen muy, muy contentos de, de ir de la organización, que de hecho, este, este, el mes pasado tuvimos ya nuestro campamento de verano también, este, que te comento, y el cual, y el cual, pues, lo echaron, lo echamos adelante con apoyo de, de los prestadores de servicio y de los voluntariados, que en base a sus gustos, sus, 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 su, 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 su personas que nos siguen escuchando por nuestra red social Facebook estamos con Del Armino, encargado de un área de sumando esfuerzos por Juárez, Asociación Civil y les proporcionamos un número telefónico para que se animen se informen un poquito de que en lo que pueden ayudar es el número telefónico es el 656 536 4239 ese es el número telefónico igual por la red social Facebook los encuentran como sumando esfuerzos por Juárez sí, sumando esfuerzos por Juárez ASE, y también ahí en el Instagram también ahí nos encuentran para que vean las actividades que tenemos sí, sí, es que la asociación no está peleado con las redes sociales próximamente hasta TikTok de hecho ahí lo tenemos por si quieren pasarse a nuestros TikTok Ándale, sí, oye fíjate que hablando ahorita que estamos en las redes sociales estas aplicaciones como TikTok nos sirven para una que otra por la distracción y el humor así como ya un reto personal yo veo cuando están haciendo los TikTok como le meten tiempo le meten esfuerzo y hasta el diseño ya es casi casi como un video musical sí, sí y es una pues es una gran herramienta que muchas veces anteriormente esto de la pandemia no tomábamos en cuenta pero que ya en base a esto que nos vimos en la necesidad de sumergirnos más en las aplicaciones en las redes sociales pues fuimos descubriendo este mundo y este y este nicho que no habíamos tomado en cuenta muchas veces y que también sirve como un canal de promoción y difusión de tanto de conocimiento como de pues en caso de nosotros las actividades que nosotros ofrecemos como organización Sí, claro en sí este espacio es de tecnología nosotros nos enfocamos a lo que viene siendo la explicación de ya sea aplicaciones en el área educativa en el área médica en el área de comunicación como la tecnología con estas aplicaciones aporta ayudan y beneficia de todo en pro claro de cuando lo queremos usar correctamente y al igual pues vamos entrando otra vez al aire con nuestros radioescuchas muchas gracias por estarnos nos estarnos escuchando una disculpa ahí por la en la traba el día de hoy estamos en los jueves del espacio de Utec Boardexplex en los controles está Arturo Garza y para las personas que tengan alguna duda pregunta pueden comunicarse a cabina el teléfono seis cinco seis seis trece once trece o pueden mandar un whatsapp al seis cinco seis dos ochenta y uno veintisiete sesenta y cinco estamos con Belarmino de sumando esfuerzos ya nos estuvo explicando un poco de la historia de cómo surge esta asociación civil cuáles fueron sus primeros retos cómo se dieron a conocer por el programa pandillas y cómo han estado trabajando en base a la pandemia con sus campamentos virtuales con campamentos presenciales con con las medidas de seguridad preventivas y ahora vamos Belarmino con los nuevos proyectos que está realizando hoy sumando esfuerzos por Juárez para el CIP por Juárez sí mira pues dentro de las novedades que nosotros estamos trabajando pues una de las áreas en las cuales nos vemos nos vimos interesados en participar durante este año y vamos a seguir participando es en el apoyo ya tanto ya apoyamos a la comunidad pues si seguimos apoyando a la comunidad y ahora estamos tomando este enfoque al apoyo a a microempresas con hay con con la colaboración de 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 Fechac hay por medio de de un proyecto que se llama que utiliza una metodología que se llama Mayes que es una incubadora de de negocios en la cual en la cual nosotros brindamos les brindamos la herramienta a estas microempresas para que puedan ir desarrollando su idea partiendo desde lo básico desde la estructura filosófica o desde la estructura de su producto ya hasta la hasta la constitución legal de las empresas y esto es una esto es un área en la cual no habíamos trabajado anteriormente pero que ahorita con esto de a raíz de la pandemia que se vino abriendo esto de de las microempresas de que las personas empezaron a abrir sus negocios en sus hogares de que se está usando esto de del e-commerce con con las personas en el negocio por Facebook por las páginas pues decidimos tomar esta y en base a las necesidades que ellos tenían de estructura pues decidimos apoyarlos de por este lado de brindándoles esas herramientas para que ellos puedan desarrollarse y puedan satisfacer sus necesidades económicas pero pareciera que solamente se queda en el proyecto pero también nos todos los proyectos que están en su mando los dirigimos al desarrollo integral de la persona no solamente nos quedamos en un área sino que o sea si la persona tiene quiere por ejemplo un negocio igual primero tiene que estar bien como persona tiene que estar bien su que su psicología que su desarrollo emocional que su desarrollo físico y es lo que buscamos o sea que primero sea la persona y luego ya después este ya sus ideas de negocio en este caso del proyecto muy bien entonces básicamente es un proyecto largo es un proyecto de completo que se ve lo personal lo emocional y después la estructura ¿no? sí sí y también tenemos otros otros proyectos por ejemplo esto de esto también surge a raíz de la pandemia bueno muchos de los proyectos novedosos que tenemos surgieron a raíz de la pandemia también tenemos esto de de el apoyo a estudiantes con con rezago escolar y y esto sucedió que a raíz de que muchas escuelas cerraron durante la pandemia y y cambiaron su modalidad de enseñanza modalidad virtual bastantes de los jóvenes o muchos de los jóvenes pues no y de sus papás no conocían este pues este mundo igual a lo mejor también nosotros batallamos en cierta en cierta manera y ahí nosotros decidimos como organización no pues vamos a traernos a los muchachos de de aquí de la comunidad de las escuelas de alrededor que no que no cuenten inclusive con el internet o que no cuenten con los medios para para continuar con sus clases y aquí nosotros nos nos aventamos a a darle las clases y es ahí donde donde surgió este este proyecto de de apoyo educacional para para los jóvenes muy bien es muy interesante este proyecto que que es a largo plazo todo esto es una gran inversión para todos los que nos están escuchando como la asociación también brinda este este espacio esta estructura de una organización que ya ha tenido ya han tenido ustedes las primeras generaciones ¿se podría decir? Sí ya ya ahí tenemos ahí unos unos muchachitos que bueno pues desde nuestro proyecto de pandillas ya hemos tenido mucha gente que como te digo ha participado y y ya ahorita ya ya pues muchos de ellos ya son ya son adultos pero igual con estos jóvenes ya pues ya la mayoría de los que tuvimos durante este proceso de de enseñanza ya ya salieron de la secundaria ya se incluyeron en la preparatoria y y pues así como ellos han pasado muchos muchos jóvenes y adolescentes que que han encontrado ahí en sumando esfuerzos este este apoyo tanto educacional como como psicológico y emocional para su para su desarrollo de hecho de ahí también pues ahorita tenemos el el proyecto de de carrocería pintura donde damos este taller con con las personas para para que puedan autoemplearse con una actividad ahí les damos un un curso de de tres meses en los cuales pues se pues se da la teoría y luego también se da la práctica y esto también va ahí va ahí con un certificado avalado ahí por por una por una institución ahí que que nos está apoyando tanto con los talleres como con como con las asesorías y ya se han pasado han pasado mucha gente en la cual han encontrado en su mando como te dije ese apoyo para tanto cumplir su sus metas como para tener ese desarrollo integral como personas ah muy bien el de carrocería el el curso ya han tenido también verdad de generaciones ese ese en sí cuánto tiempo han tenido implementando ese ese curso que se ha visto he visto hay unas publicidades de las redes sociales que ya hasta próxima abril como dijiste en octubre no si si ya lo hemos tenido bueno pues buscamos cada año que se abra pero muchas veces no se abre por el grupo pero ahorita en el dos mil que fue en el dos mil veintiuno tuvimos nuestra más reciente generación y hemos tenido alrededor de cuatro generaciones en las cuales han salido ahí de los talleres de repintado y y que ahorita pues ya cuentan ahí con su muchos de ellos ya cuentan con su con su negocio o unos ya están trabajando en en empresas grandes en esto en el en la rama del repintado automotriz y como tú dices ahorita ya para octubre se va a abrir este este taller de nuevo con 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 la comunidad para hay para invitarlos a la comunidad los que quieran aprender el oficio de carrocería y pintura ahí estamos a la disposición ahí les acaba de pasar el número Fernando igual claro que sí igual ahí se los se los repito ya que es es un beneficio mutuo tanto para la asociación civil que van realizando actividades pro para para la misma comunidad y el apoyo para la las personas ya que estos proyectos se enfocan a el cuidado de la estructura o el bien social así que las personas que estén interesadas en estudiar y llevar a la práctica con el otro curso que comentó el Armino creo que podían explotar todos sus aprendizajes todas sus actividades al 100 así que apúntenle que les va el numerito 656 536 4239 igual por las redes sociales el facebook si está bien me da sumando esfuerzos por juárez AC ahí nos encuentran en facebook en instagram también como sumando esfuerzos por juárez y también en youtube como sumando esfuerzos por juárez oye si y ese ese curso que se requiere además de la de las ganas si qué requisitos tenemos el Armino fíjate pues primeramente las ganas que es lo importante las ganas y pues requisitos básicos pues el nombre de la persona su cur este su domicilio y un número de contacto para para nosotros poder agregarlos a un grupo de de whatsapp en el cual nosotros les damos seguimiento a a cada uno de los de los beneficiarios igual ahí nosotros los los apoyamos con con el material y también con con la práctica igual a lo mejor si si porque nos ha pasado que que llega gente que no pues quiero carrocear la defensa de mi carro pues tráigase la defensa y con eso empezamos a darle y o si no nosotros tenemos material para que para que también vayan ahí haciendo sus prácticas pero lo principal es esto tener las ganas de de querer aprender algo nuevo y y de querer aportar ahí a la a la comunidad muy bien pues ya tenemos uno de los de los cursos y para la los los pequeños los infantes los la princesita y el el princesito de la de la casa que tiene sumando esfuerzos para para estas edades ya sea de preescolar primaria tenemos si sabes que ahí tenemos varios proyectos o van más bien varios talleres dentro de los cuales se encuentra pues el taller que tenemos de de pintura y de dibujo esto enfocado a la cuestión del arte también ahí tenemos el taller de de música donde manejamos hay varios instrumentos como la guitarra el bajo batería ukulele tienen taller de música brindan el espacio quieres decir para que cada uno vaya y grabe su música o dan clases ahorita las dos las dos sí porque hemos tenido ahí hemos tenido ahí unas producciones que han salido de por parte de sumando esfuerzos en serio sí como las como las encontramos en donde ahí en spotify las pueden encontrar hay como pues las principales son las de el doctor fernando que fueron ahí primerizas de del estudio ahí de sumando y también de tenemos unos beneficiarios como erica como quién más como samuel que también ha grabado hay producciones y que también ahí se encuentran ya y en las redes sociales pero entonces los encontramos en esta aplicación y le ponemos sumando esfuerzos o ponemos le ponen pues fueron varios artistas pueden ponerle ahí fernando de jesús y les va a aparecer en youtube en spotify en en deezer ahí en las historias de facebook de instagram muy bien ok antes de seguir vamos a un corte comercial aquí en radio mexicana 1300 am igual para los que nos siguen aquí en las redes sociales facebook estamos con velermino hernández de sumando esfuerzos por ciudad juárez ya habíamos platicado un poquito de que hace esta asociación civil que como estuvimos viendo por el programa no no se no se cierra a sólo lo que dicen estos proyectos sino traen unos proyectos de emprendedorismo tanto como de carrocería como de negocios y ahorita estamos hablando un poquito de de la música que nos están diciendo que podemos ir a grabar nuestro nuestra música hay con ustedes velermino casi para todos los que nos escuchan por las redes sociales ahí pueden acudir si tiene el sueño de grabar una canción ahí puede acudir ahí a sumando esfuerzos y ahí empezamos ahí a trabajarla y que se requiere velermino igual por el número que hemos estado dando ahí nos dan la información o qué onda ahí les pasamos los requisitos porque ya para al momento de grabar pues ya son son cuestiones ya más específicas de acuerdo a de acuerdo a la persona pero igual pues si se requeriría pues la pieza que en su caso a lo mejor fuera fuera a interpretar y a lo mejor ciertos conocimientos básicos de de música para ir trabajando la la canción ok y me comentabas que tiene que también aplican los cursos cursos de de arte si cuáles son si ahí tenemos los el curso de arte de en tanto en pintura que se les dan las nociones básicas del arte hasta que ya terminan ahí su 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 pintura este partiendo de como te dije las nociones básicas de de los colores del círculo cromático de los colores primarios secundarios y terciarios y todas estas áreas relacionadas a a la pintura también en el área del arte pues tenemos digo estos talleres de el de el estudio de grabación como los talleres de enseñanza de instrumentos que encontramos la guitarra el bajo la batería piano ukulele acabamos de entrar aquí al al aire en lo que viene siendo la radio mexicana 1300 AM el espacio de youtube por de gracias a Arturo por los controles al igual para si gustan mandar whatsapp preguntas preguntas o quieren más información pueden mandar un mensajito al 656 281 27 65 y en cabinas si gustan realizar alguna llamada para salir al aire pueden hacerlo con el número 656 613 11 13 nos comentaba Belarmino que nos quedamos en lo de la música nos estaba diciendo que podemos ir a grabar para si nosotros queremos expresar esta esta cuestión podemos comunicar al teléfono 656 536 42 39 o por la red social facebook de sumando esfuerzos por ciudades pares y nos está explicando sobre los cursos que tiene enfocados a esta a esta división del arte si contamos con estos cursos de pintura donde vemos las nociones básicas del arte y también contamos con lo de música con diversos instrumentos y también con solfeo para las personas que quieran aprender un poquito de teoría musical también contamos con ese taller también contamos ahí con el taller de fotografía que ahorita pues nos hemos encontrado un poquito ausentes porque no ha acudido hay gente para para ese taller pero también lo contamos ahí con el taller de fotografía este también con pues digo con el taller de repintado automotriz y también contamos con lo que es atención psicológica para las personas que lo requieran ahí tenemos nuestro equipo de psicólogos y también nuestro equipo de personas que se encargan de la regularización escolar de los niños para que puedan tener ahí un mejor desempeño dentro de la escuela muy bien pues básicamente es un equipo multidisciplinario muy completo nos podrías decirle qué horario que día y la dirección exacta de la asociación civil para los radio escuchas sí ahorita entre semana nos encontramos de 9 a 5 de la tarde y los sábados nos encontramos de 9 a 2 de la tarde la dirección de sumando esfuerzos es calle general miguel bolinar número 316 colonia kilómetro 20 nos encontramos ahí atrasito de de la de la gasolinera ahí que se encuentra en frente de la glorieta del kilómetro 20 nos encontramos nosotros atrasito ahí está sumando esfuerzos este y ahí los esperamos con con las puertas abiertas y si quieren ser partícipes de alguna de las actividades de alguno de los talleres este también contamos con con ICHEA para las personas que quieran acabar su educación este también lo contamos ahí y y ahí los y ahí los esperamos para para la gente que que lo requiera o que quiera apoyarlos lo lo de lo de ICHEA están con la primaria y la secundaria o nada más primaria y secundaria y eso es entre semana o los fines de semana los fines de semana si los fines de semana para que porque sabemos que mucha de la gente pues trabaja entre semana y y los días que se les facilita más son los fines y ahí estamos nosotros con con ICHEA para las personas que quieran terminar su primaria o su secundaria ok y la prepa tenemos ya que no nos he contado también ahorita estamos con estamos en hay en pláticas con con los de la prepa para poderla abrir ahí nosotros dentro de de la organización ya para que esté ahí toda la la línea educativa completa sí claro muy bien al igual lo que viene siendo pues toda la estructura de sumando esfuerzos perdón está está muy bien desarrollada por lo que vimos en esta sección ya no vimos el objetivo social de de sumando esfuerzos los proyectos más y en sí la los que ahorita está teniendo sumando esfuerzos así que básicamente tenemos allí un gran espacio que todos los pareces podemos tomar podemos hacer uso de ese espacio sí y invitarlos a que a que se sumen a a esta labor porque entendemos que que muchas veces no nos acercamos por desconocimiento a lo que trabajan las organizaciones civiles y qué bueno que se abriese este espacio verdad para presentarnos y presentar todo lo que todo lo que trabajamos nosotros y como dice Fernando pues invitarlos a que a que vayan allá a la organización y nos conozcan para que se empapen de la de lo que sumando esfuerzos y y sean partícipes de las actividades que si quiere aprender guitarra pues animes ahí le enseñamos guitarra y no tenemos restricción de edad este también para lo de pintura para todos los talleres y actividades son bienvenidos todos para que nos acompañen va entonces básicamente en los cursos que nos comentaste la mayoría no no hay un límite de edad no y son bienvenidos todas aquellas personas sí no hay límite de edad hemos tenido alumnos desde los 5 años hasta los 60 70 años hemos tenido ahí hay alumnos en los talleres y y que se quiten esa idea de que para que para la música o para aprender algo nuevo hay una edad no no hay edad usted vaya si usted le gusta usted vaya y ahí va a ser bienvenido inclusive también para si usted quiera aportar algo de lo que sabe o de lo que ha aprendido durante la vida pues ahí también lo también es bienvenido para que haya aporte a la comunidad un poquito de lo que de lo que usted sabe de sus experiencias excelente velarmino qué proyectos tiene sumando esfuerzos en la puerta qué 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 proyectos nuevos va va aproximadamente sumando esfuerzos a abrir qué nos puedas decir pues ahorita como te comentaba el que tenemos en pie próximamente es el de mayes este de continuar con la con la con el apoyo a las microempresas pero con un enfoque relacionado al e-commerce esto de las redes sociales para que puedan ampliar más el universo de acción de cada una de las empresas también pues tenemos ahí el proyecto de inteligencia emocional en el cual buscamos retomar esto estas capacitaciones dentro de las escuelas que relacionadas a temáticas de desarrollo emocional de autoestima de autocuidado de prevención de conductas de riesgo este también pues tenemos próximamente lo de la lo de la prepa lo de la prepa abierta ahí en ahí en sumando y estos son unos de los cuantos que ahí tenemos cocinando todavía ah sí porque eso sí no comentamos creo que también sumando esfuerzos va a las secundarias no a realizar estas campañas de puede decir de salud en cuestión de apoyo sí también estas son de las actividades que nosotros ahí tenemos de cajón de ir a las escuelas y a las instancias educativas que nos permitan la colaboración para ir trabajando la higiene la higiene mental de la higiene mental de las personas y la salud emocional porque muchas veces uno uno piensa que los jóvenes pues no sufren más pero pues también hay cuestiones que muchas veces no expresan y que buscamos por medio de estos talleres que ellos tengan un desarrollo integral como en todos los proyectos que nosotros trabajamos buscamos ese desarrollo pero ahora pues en el área educativa inclusive ahí también trabajamos con algunos maestros en el apoyo de ciertos casos de jóvenes que la escuela muchas veces se portan un poco difíciles pero que ya trabajando con ellos pues ya te das cuenta que hay muchas más cosas de por medio y es lo que lo que buscamos ahí abrirnos otra vez paso ahí en las escuelas en las instancias educativas primarias secundarias preparatorias y también esto de la capacitación a empresas que nosotros tenemos en cuestión de también del desarrollo emocional y de la prevención de la ansiedad dentro de las empresas con los empleados muy bien y para lo que viene siendo la las escuelas para los directores que nos estén escuchando profesores que se requiere para brindar este servicio de la armino se requiere que pues primero que ahí nos marquen o que acudan a la organización y que y que pues ahí hagamos una una platiquita de lo que de las necesidades que se van viendo dentro de la escuela o dentro de los grupos y ya nosotros poder presentar un plan de acción para para poderlo implementar dentro de los de los salones y que sirva de y que sirva de beneficio para la escuela porque entendemos que muchas veces son demasiado los alumnos como para atender las como para que los profes atiendan las necesidades específicas y ahí es donde nosotros con en colaboración de todos los expertos que tenemos dentro del equipo sumando pues ahí buscamos las estrategias para para que todos los jóvenes tengan este apoyo y tengan este desarrollo emocional y ahí nomás sería que se acercaran con nosotros una llamadita ahí en la página de Facebook un mensajito o ya si gusta acudir a la organización para que nos conozca personalmente pues ahí están las puertas abiertas excelente pues esta la información muchas gracias a todos los escuchas por sintiéndonos el día de hoy así como en Facebook en la red social Facebook muchas gracias a todas esas personas que se comunicaron y muchas gracias a Arturo Galarza en los controles así como Alejandro Saldobar por darnos este espacio de información de Yutech Porter y al igual a Belarmino por la entrevista del día de hoy muchas gracias a todos gracias nos despedimos muchas gracias y esperamos que siga en sintonía aquí en Radio Mexicana 1300 AM nos vemos a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios punto MX página de internet triple w punto solonegocios punto MX facebook triple w punto facebook punto com diagonal solonegocios MX twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentes